Hola, soy Cristal Luz, conferencista, mujer de la medicina, sanadora, de verdad que yo hice una experiencia de muerte inminente en Francia porque soy francesa y vengo para vivir en Perú hace tres años en la Valle Sagrado porque los sapos de la Valle Sagrado me llaman para vivir allí en este punto muy grande de la Tierra para que podamos iniciar, para que podamos despertar con los sapos de este lugar más de la gente. Trabajo con mucha gente en todo el mundo, en Europa y también en América en los dos idiomas para apoyar. Me encantaba de apoyar porque es mi misión de alma después de mi expansión de muerte inminente que yo salgo del lago Titicaca. Es por eso que me llamo Cristal porque adentro del lago Titicaca hay un mundo que se llama el mundo cristal con la mucha pureza y adentro de este lago hay una fuerza que es mi familia. Es por eso que adentro de este cuerpo hay una alma, una alma inca que regresa a su tierra en América Latina y estoy muy, muy contenta de, después que la Kundalini de la Tierra llega allí, de venir para vivir allí y de despertar a toda la gente porque es mi misión de alma y también para sanar, para sanar las heridas de la infancia, sanar los anal akashic, los karma, también para sanar los transgeneracional porque es mi misión. Es mi misión porque yo le hice siete años para mí, para que mi canal de luz están con mucha pureza porque la alma estaba pureza pero la personal no, la personalidad no estaba. Entonces con todo de este trabajo que yo hizo, al verdad, después mi canal podría iniciar y despertar. Me encantaba ayudar a la gente para que puede se despertar, para que puede regresar su alma en este cuerpo, para que su personalidad pueda se limpiar, para que todo que su alma quería hacer, el porqué de llegada en esta tierra, puede caminar en su camino de luz. Me encantaría que más de gente podré tener la posibilidad de encontrarme, que puede encontrarme, me conocer, porque tengo mucho adentro de mi corazón a dar, a entregar de milagros, también de luz, para que la gente pueda vivir también en esta vida mucha alegría, mucha felicidad en su cuerpo físico, en su cuerpo espiritual, en todos los cuerpos, para que el mejor de los humanos puede estar en toda la tierra.